Un hijo de mi casa, un hijo de mi pueblo, un hijo de mi país y nada, un servidor de la patria que cree que ha dado lo mejor de sí para que la patria esté, como quien dice, colocada en un lugar donde se merece, que es el lo más alto. En el centro del octavo de la parte media, ahora sí con la bella, ¡Dobre lleva! Así es como se autodefine el único medallista dominicano de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil. ¡Lleva y saca la velera! ¡Bien merecido! Luisito Pie es el mayor de cinco hermanos que forman parte de una familia muy humilde en el empobrecido barrio Las Flores del municipio Vallaguana, provincia de Monte Plata. A pesar de las precariedades y limitaciones económicas que desde su nacimiento tuvo que afrontar junto a sus seres queridos, esto nunca fue un impedimento para iniciar y abrirse paso en la disciplina deportiva del taekwondo, arte marcial por el que hoy es conocido. En nuestra patria, en nuestra tierra, nada de fácil, todo es difícil para obtenerlo y todo el camino es difícil para recorrer y llegar donde uno quiera. Fue difícil desde un principio, difícil pensar en una competencia porque la precariedad de nuestra no permitía cubrir esos pasajes, esos gastos. A sus 11 años, se inclinaba hacia el atletismo, deporte que diariamente practicaba con mucho entusiasmo junto a sus amigos en el complejo deportivo de su natal Vallaguana. Para ese entonces, ya sentía cierta curiosidad hacia el taekwondo. Yo practicaba atletismo con la profesora Kika, se paraba en la puerta antes de irse a su práctica a mirar los entrenamientos del taekwondo. Yo, yo dando la práctica, como tenía muchos jóvenes practicando, en la edad de 11, 12 años, 13 por ahí, vi la estatura del muchacho y me le acerqué. Y le dije, pero siempre te para a mirar la práctica y se te va a ir la hora de irte a entrenar. No, no, pero quiero seguir mirando. Digo, no te gustaría practicar aquí. Y sigue practicando el atletismo. Y un día entró a practicar. Vi en él mucha disciplina, fuerza en sus piernas, elasticidad, una serie de cosas, una serie de condiciones. Cuando yo le dije que levantara un pie hacia arriba, digo, wow, pero este es el hombre que yo necesito. En ese momento pensé sabiamente. Fue entonces cuando el maestro se percató de las condiciones del joven espigado y vio en él un futuro atleta de alto rendimiento. Motivado por él, Luisito hizo el cambio de disciplina deportiva, de atletismo al taekwondo, deporte al que desde el 2011 se dedica por completo. Pero no sería una tarea fácil, ya que por las limitaciones económicas de su familia, le era muy difícil costearse hasta el pasaje para el traslado a sus prácticas y sus diferentes compromisos competitivos en el Distrito Nacional. Luisito es un joven que no se olvida de dónde es, ni de dónde viene, ni la lucha que ha cogido. Y que Luis es un muchacho muy humilde, que se ha sabido manejar, que siempre ha tratado de hacer las cosas bien. Siempre yo vi en Luis una técnica que él usa mucho en las competencias, que es el pie de adelante, y a todo el mundo le daba en la cabeza con esa patada. Este es de muchachito, de los 12, 13. Y un día le dije, si yo te digo algo, tú a lo mejor no lo vas a creer. Eso no, pero digan, pero eso digo, mira, tú vas a ser campeón olímpico, división rápida. Digo, y le vas a ganar a Gabriel Mercedes, prepárate para eso. Estas palabras del maestro del Instituto de Taekwondo, la virtud marcial, donde Pie dio sus primeras patadas, causaron risas e incredulidad entre los alumnos, incluido el propio Luis, ya que para ese entonces, Gabriel Mercedes era el taekwondo sista ranqueado número uno del país, en la categoría de los 58 kilogramos, y había ganado varias medallas en eventos mundialistas, incluida la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Pero la predicción del experto sería muy certera. Y más adelante, la entrada de Luisito a la Armada Dominicana y al Círculo Deportivo Militar, sería el primer paso de un largo trayecto hacia su desarrollo. Esta técnica con la patada, bien, vemos... Recuerdo yo que vino mi entrenador, José Ángel, Lara, y Lardo Lara, de la Marina, fue el que me regaló mi primer dobo, el dobo ese con lo que entrenábamos y peleábamos. Me acuerdo yo, como el día de hoy, cuando llego a la Marina, por vía de él consigo mi primer dobo, y eso fue lo que ya, y ahí empieza a abrirme la puerta, por la Fuerza Armada, por la Marina, de guerra, que fue difícil en realidad, porque no teníamos ni para pagar el pasaje, ir a promovernos en la capital, y tampoco para pagar el derecho de pelea de una competencia, y mucho menos, como le decía, comprarle utilería. Expresa Luis que el apoyo de la Armada, su dedicación y un entrenamiento diario arduo y constante, fueron la punta de lanza que lo llevaron a su desarrollo deportivo. Dedica a sus prácticas, al menos seis horas diariamente, lo que le ha permitido salir airoso, en diferentes eventos internacionales, incluyendo los recién finalizados Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, donde alcanzó la medalla de bronce, en los 58 kilogramos. La velocidad multiplica la fuerza, y el dominicano gana la segunda medalla. El dominicano ganó esta medalla, en realidad me llenó de satisfacción, que he sentido en que luché mucho para obtenerlo, bueno, diría mucho, bueno, con poco tiempo que tengo en el equipo, por eso, porque por el poco tiempo, si no hubiese hecho todo el sacrificio, y hubiese luchado tanto como luché, y al igual como lo hizo Catherine, Moisés, lucharon para estar, aunque no tuvieron la medalla. Es decir, sumamente feliz de poder regalarle esta medalla, de poder obtener esta medalla para la patria. La casa estaba a mí de lleno, porque todo el mundo estaba esperando, estaba esperando la pelea, pero yo, de mi parte no podía medar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo salí, salí en mi casa, fui a andar, y estaba para la iglesia orando, y yo dije, Dios, coge todo dominio y control. Mire, de verdad, yo no estaba bien, como no sé si, tan, yo no sé, pero yo no estaba bien. Como quiera, y ganó, y me puso como nerviosa, y mal, que yo no estaba bien. Con sencillas palabras, entrecortadas, Marisol Pie, de Esquite, madre de Luisito, y de sus cuatro hermanos, taja el momento de la pelea en Río, donde su progenitor, se alzó con la presea de bronce. Según dice, no pudo ver el combate, ya que estaba muy nerviosa, por lo que prefirió irse a orar, a la iglesia donde se cogeaba. Un combate, totalmente planteado por Luisito Pie, y empezar a haber cedido, en el último asalto, en el último segundo. Y me siento, bien, bien, de verdad. ¿Por qué estás orgullosa Luis? Porque, por donde él, está, y por donde llegaron, por donde llego ahora, estoy muy orgullosa, y, sigue apoyando. Me siento orgulloso porque, el sacrificio, y el esfuerzo, levantarse, a las seis de la mañana, tener que, ir a la universidad, luego, entrenar de nuevo, tres sesiones de entrenamiento, yo creo que no es nada fácil, y por eso yo creo que me siento más que orgulloso. Bernardo, de 21 años, ha seguido los pasos de su hermano mayor, también se destaca en dicha disciplina deportiva, y de igual forma, pertenece a la selección nacional, en la categoría de los 63 kilogramos, incluso, ha representado al país, en diversos eventos internacionales, ganando medallas, en cada uno de esos compromisos. Tras la destacada participación de Luis en Río, el atleta ha sido objeto de múltiples distinciones, reconocimientos y regalos, entre los que se destacan, el moderno vehículo que recibió de manos el senador, por la provincia de Monteplata, Charlie Mariotti, el ofrecimiento de un apartamento, por parte del Estado Dominicano, a través del Ministerio de Deportes, así como una importante bonificación en efectivo, aunque la cantidad no se ha revelado. Otorgarle una vivienda. Gracias, senador. Son acciones que ponen a uno, en realidad, a valorar sus aportes a la provincia, y que en realidad a veces callan, con palabras y comentarios, que no, que nada más por política, porque diríamos, bueno, estamos lejos de política, y hacer un regalo así, un aporte. Y cuántas cosas más, promesas que yo sé que él cumplirá, porque es un hombre de palabras. Cosa que no voy a revelar todavía, pero vienen cosas mayores todavía. ¿Puedes decir? Bueno, el senador también se comprometió con ayudarnos con la casa, con construir la casa de... Es una motivación para los jóvenes. Eso inspira a los jóvenes a hacer el deporte, decir que sí se puede. Esto es un ejemplo para el senador. A cada una de las instituciones, ¿qué dirán los jóvenes mañana? Wow, si él llegó y le dieron todo esto, lo ayudaron con esto, lo ayudaron con los otros, pero si yo llego mañana también será lo mismo y lucharán para alcanzarlo. Y creo que es una gran acción del senador y eso traerá a más jóvenes a hacer el deporte y a salir de la casa. Exhorta a los jóvenes a luchar, a no desmayar. Es testigo de que sí se puede, pese a las limitaciones económicas. Asegura que si se lucha por lo que se quiere sin desmayar, se pueden alcanzar aquellos sueños, incluso los que parecen imposibles. El joven tiene que aprender a sobrevivir con los pocos que tiene. El pobre tiene que aprender a luchar sin rendirse. Es decir, darlo todo para una mejor vida, darlo todo para sacar su sociedad en adelante, pensar en su sociedad, en su familia, en cada una de esas personas que han dado todo por ellos. Nada, yo soy un ejemplo de la sociedad, vengo de un barrio pobre donde jamás pensarían que de aquí saldría un Luisito Pie y hoy salimos y hemos dado la cara. Guardias derechas para ambos y aquí está conectando Luisito Pie. En la entrada, en la entrada. El nuevo de todo el combate. Solamente un descuido fue lo que lo llevó a este desempate. Excelente participación del dominicano.